Seguinos en Twitter, arroba y comedios mil dos veinte. Grupo Generadores presenta la tercera temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenidos para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Arrancó el programa y se nos vino encima. Arrancado Generadores TV. Muy buenas tardes. Estaba hablando con nuestro invitado. Realmente una gran experiencia. Estamos los dos en pantalla. no sé qué está sucediendo ahí está, ahí está, vamos todavía vamos con todo, ahora lo vamos a presentar como corresponde, les digo buenas tardes a todos, pasa que con nuestro invitado hoy nos conocemos de otra vida como dijimos, con otros sombreros en otras compañías, entonces estábamos charlando de cosas gratas del pasado así que bueno, muy buenas tardes a todos arranca esto que hemos dado por llamar Generadores TV y les quiero agradecer muchísimo, como somos una PyME, Grupo Generadores, es la PyME que se encarga de armar los contenidos para esto en nuestra empresa que tenemos junto a Miriano Marchiori, mi socio, y la verdad que estamos muy contentos y agradecidos que las PyME nos acompañen como oficiantes, como Nuc Consulting Vanessa Durán, Sanity Free Piret, Instituto PyME Banco Ciudad Be Connected estos dispositivos de internet inalámbrico que los amo, que estamos haciendo el programa de radio hago todos los vivos, la verdad que los vivos de LinkedIn, los LinkedIn Live que hacemos los jueves, también salen con Be Connected, Internet Pocket tiene batería propia, se corta de luz seguimos conectados, así que estoy muy feliz y agradecido de estar con nosotros y Valenti con esas picadas increíbles, la verdad que nos están haciendo quedar muy, pero muy bien con todos nuestros invitados los jueves de los LinkedIn en vivo así que no se ilusionen los de los lunes hoy la radio, mala suerte no tienen picada de regalo pero bueno, yo sé que los de los jueves tanto ellos como yo recibimos para, vamos a ponerle dinamismo, pidiendo las diferentes plaquitas como la de Spotify por favor para que nos sigan en ideas generadoras agradezco muchísimo a todos los que nos van pidiendo temas de management para que bueno, los vayamos preparando y grabando y muchas veces degrabamos algunos vivos que realizamos con los número uno como para también colgarlos en Spotify después este jueves tenemos el mano a mano como en casa el LinkedIn Live que vamos a tener a Juan Martínez Córdoba bueno, director y CEO de Valenti justamente les estaba agradeciendo que ya llegó de su viaje y teníamos pendiente de hacer un vivo y la verdad que tiene un gran crecimiento Valenti y tiene una experiencia increíble bueno y siempre da muchas herramientas para las pymes y los emprendedores que están bueno en Argentina y obviamente en otras latitudes que participan siempre de estos vivos así que vamos a disfrutar mucho jueves 16 horas mano a mano como en casa es un LinkedIn Live ingresando a Juan Sosa Fernández tanto en LinkedIn como en YouTube van vivo por las dos por las dos redes vamos a sí ya mismo la placa de entrevista por el número uno así presentamos a nuestros primer invitados de la mano de los mejores experiencias aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país muy pero muy buenas tardes Marcelo Dionisio Dionisio perdón CEO de Focke & Company ¿cómo te va Marcelo? Hola Juan buenas tardes ¿cómo estás? Muy bien y bueno gracias por participar y por donar parte de tu tiempo a este humilde programa Generales TV donde muchas pymes y muchos emprendedores nos siguen y muchos dueños de empresas así que estamos contentos de estar en este ecosistema y bueno que número uno como vos nos aporten herramientas conceptos consejos así que está muy bueno ustedes representan son un fondo que está diversificado en tres divisiones sustentabilidad salud y entretenimiento ¿no? exacto como no tenemos nada para hacer nos dividimos en tres si sustentabilidad trabajamos sobre un proyecto que está en pleno desarrollo sobre el tratamiento de residuos urbanos generando energía eléctrica medicina la complejidad tenemos un servicio tercerizado en distintas clínicas de hemodinamia y bueno y el entretenimiento lo dejé para el final que es lo que nos lleva el 95% del tiempo tenemos la claro ahí es donde libramos todas las batallas somos productores de shows en vivo nacionales e internacionales tenemos productos propietarios generamos productos digitales para terceros y tenemos un centro cultural en el distrito tecnológico así que bueno muy amplio y muy variado y campeando esta mega tormenta que es la pandemia para la industria y el entretenimiento ¿no? sí ahí vamos a hablar un poquito sobre los nosotros dos y después nos abocamos al entretenimiento si te parece el tema de hemodinamia que estabas comentando cómo fue también en la pandemia ¿no? al ser algo tan importante pero cómo lo pudieron o sea obviamente las personas que trabajan en esto pasaron a ser esenciales entonces no han tenido tanto problema pero el liderazgo como compañía y el crecimiento en medio de una pandemia ¿cómo fue? obviamente afectó a todos a todos los negocios seguramente pero digo en esto que es la hemodinamia porque viste que mucha gente ha pasado desde no atenderse hay centros que han tenido muchas complicidades por no tener no poder absorber algunos servicios no atender a ustedes como proveedores de servicios he tenido gente de directores de coberturas médicas o CEOs de coberturas médicas es importante que decían hay servicios que no nos aceptaban o que no por más que porque estaba todo abocado a la pandemia entonces hay gente que estuvo mirando al exterior en lugar de estar haciendo cosas acá ¿cómo les resultó a ustedes ese negocio? Mirá en la parte de hemodinamia bien dijiste si bien el impacto es general no es para todas las industrias igual y dentro de la salud en el momento más complejo de la pandemia se priorizó la atención del COVID por sobre otras de hecho por ejemplo una de las complicaciones que tuvimos es la deficiencia en terapia intensiva porque mucha gente en hemodinamia justamente uno de los grandes atributos es que ese ambulatorio se resuelve y la gente se va a la casa pero a veces requerís una noche de internación de observación no por algún problema sino una terapia intermedia bueno hubo momentos donde no había camas para esto entonces los casos podían requerir terapia intensiva se demoraron todo lo posible o era una batalla palmo a palmo por conseguir esa cama por una noche situaciones de ese tipo hubo varias también bajó mucho el servicio todo lo que tuvo que ver con atención de cardiopatías no solo las que eran necesarias atender por hemodinamia se redujeron porque la gente tenía temor de ir a los centros médicos cualquiera de ellos hospitales sanatorios privados lo que fueran por temor a contagiarse de hecho el índice de fallecidos por problemas cardiovasculares subió durante la pandemia por falta de atención en tiempo y forma porque la gente llegaba a los centros de atención al límite y situaciones que en normalidad se hubiesen salvado porque hubiesen sido atendidos ya llegaban a una situación que no había chances o la chance era muy remota con lo cual esto fue bastante frecuente en el momento pico después cuando empezaron cuando empezó a bajar un poco el nivel de complejidad ya volvió rápidamente a la normalidad porque la gente no es tonta y nadie se quiere morir de nada ni de COVID ni de un ataque cardíaco pero específicamente en ese momento en el momento tope de la pandemia pasaron estas circunstancias en este momento justo respondiste a una de las preguntas que te iba a hacer porque el COVID abarcó la mayoría de la ocupación y hay gente que dejó de lado bueno te iba a preguntar eso si ustedes vieron el impacto de la gente que no se atendió otras dolencias como para bueno para llevar adelante ¿no? y la verdad que también impacta el negocio te duele el hombro te duele la rodilla y bueno el traumatólogo después te duele el pecho y es un problema cardíaco y viste como somos los seres humanos que nos autoengañamos entonces en algún momento era bueno no debe ser y por qué no debería ser porque se te ocurre a vos porque tenés ganas que no sea que lo diga un médico bueno no iban al médico y esto llevó a que hubiese un nivel de fallecidos por problemas cardíacos superior a la a la media anual por esta problemática y bueno la sustentabilidad entonces como como impactó el negocio de sustentabilidad si después ya volcamos al entretenimiento directamente que ahí tengo varias preguntas para hacerte pero el tema del desarrollo porque siendo un fondo que ustedes manejan la planificación ¿no? o sea tienen las inversiones que se vinculan con cada uno de estas tres patas sustentabilidad la esmodinamia y el entretenimiento que es economía real y los sectores que acabo de mencionar ¿no? entretenimiento sustentabilidad y salud o sea es así manejan todos los equipos manejan estos tres universos digamos de negocios lo nuestro es totalmente economía real no no por bueno o por malo no manejamos especulación financiera son inversores reales en economía real como bien decís la sustentabilidad prácticamente no tuvo impacto porque es lo que todavía está en trabajo de incubadora tenemos una alianza cerrada con el SEAMSE con lo cual está en pleno desarrollo se puso un poco más lento porque teníamos los problemas de cómo trabajaban los ingenieros y los equipos técnicos pero no no nos perjudicó ni nos pegó en la línea de flotación así que no no fue un gran problema para la sustentabilidad te diría porque no está funcionando si estuviéramos funcionando a pleno quizás el problema hubiese sido mayor porque además que la gente se recogieron residuos de la pandemia que hubo menor consumo con lo cual cuando vos producís energía a partir del consumo de residuos y bajan los insumos también vas a hacer problemas de productividad pero en este caso no nos impactó y bueno vos previamente ahora vamos a ir a la parte de entrenamiento habías trabajado en Phoenix en The Time Group como en la creencia general bueno de ahí la mega experiencia que tenías que tenés y que has adquirido de todo lo que has hecho en el posicionamiento en el crecimiento todos los desafíos que fue afianzar esa compañía que ha traído tanto entretenimiento a la República Argentina bueno y creo que en la región también han hecho cosas no solamente en Argentina eso corregime por la verdad que no recuerdo si también han hecho espectáculos afuera desde lo que era Phoenix cuando vos estabas y por otro lado bueno es decir trabajaste anteriormente en Mastercard también tenías una amplia experiencia en diferentes sectores que ahora bueno volcás al entretenimiento en esta en esta nueva etapa y entonces contar un poquito porque yo vi que hay muchas han aparecido plataformas o empresas que realizan eventos pero virtuales no sé si también estos se volcaron ustedes o también hacen solamente en el mundo real porque bueno ahí sí habrá impactado mucho el tema del COVID más allá que impactó seguro pero digo hiciste también streaming y eventos internacionales por medios digitales o solamente hacen mundo real bueno empiezo a ir por el principio para darle una lógica empecé ya en Mastercard cuando era joven y tenía pelo a los 25 años fui gerente de entretenimiento para Mastercard que en ese momento el entretenimiento era muy chiquito de hecho fue mi interinato como gerente me iban a probar a ver cómo funcionaba ahí empecé a trabajarlo mi laburo era insertar el negocio de las tarjetas de crédito y los medios de pago integrados al entretenimiento que era mínimo en esa época empezaba ya las tiqueteras como Ticket Tech como Ticket Master empezaba la profesionalización de la industria ahí trabajé en esa área ocho años y en el 2006 me fui a Phoenix donde fui el gerente general por ocho años la verdad tuvimos la década dorada hicimos todo hicimos todo lo nacional todo lo sobre todo todo lo latino muy fuerte todo Miguel, Manar, Jona Ricky Marte lo que se te ocurra los grandes festivales Lola Palusa Personal Fest y trabajamos en toda la región me preguntabas eso sí en un momento fuimos la productora argentina más grande de Latinoamérica siendo argentinos estaba así por supuesto en México Tata y Forfar en Brasil pero competíamos palmo a palmo con los grandes monstruos así que fue una una gran época de mucho trabajo y también de mucho aprendizaje y actualmente bueno noviembre del 2016 armé Fogia Company a partir del concepto del fondo y me fui y armé también por supuesto entretenimiento y con respecto a esta era de lo digital en plena pandemia armamos una plataforma que se llamó se llama porque sigue vigente suena en vivo que lo hicimos en alianza con Clarín y llegamos a hacer 10 shows por streaming la verdad que exitosos en ese momento era el momento del cierre duro donde la gente no podía ir más que al supermercado o a la farmacia tuvimos a Aznar a la Bersuit a Benjamín Amadeo a Horacio La Bandera hasta hicimos el 9 de diciembre para los futboleros que se rían un poquito hicimos la noche eterna o Gloria Eterna con Gallardo en una entrevista exclusiva con Lito Costafebre hablando de lo que fue aquel 9 de diciembre en Madrid pero ya entrado octubre noviembre empezó a decaer fuerte porque en cuanto la gente pudo salir a comer una pizza a la esquina no ir a un show a comer una pizza se terminaron los streamings y se acabó no vendías un ticket ni en jodo así que bueno lo hemos hecho después si lo que sé porque tengo algunos colegas y amigos que se han dedicado a esa parte la que sigue funcionando bien es la parte del evento corporativo por streaming porque mucho home office para el negocio corporativo le encontraron los beneficios de nos conectamos a distintas partes del país o con gente del exterior también y el streaming lo abarata y lo hace fácil y rápido pero para el concepto de entretenimiento la gente quiere ir al teatro quiere un estadio quiere un centro cultural quiere salir claro sabes que a mí me tocó por ejemplo hace muy poquito dar una charla de ventas dentro de nuestro paraguas grupo generadores que nunca hablo de lo que hago esto es para generar contenidas pero bueno en esto aplica me tocó dar una charla una conferencia de ventas para una expo virtual tenía stands virtuales toda la gente conectada o sea había para una cámara de la madera de industrias de maquinarias para madreros y querían una charla de ventas y marketing yo tengo una que se llama la máquina ser clientes y que mezcla las dos cosas procesos comerciales por marketing y la verdad que es muy muy interesante como se engancha la gente y los expositores tuvimos que hacer una conferencia cinco días antes para los que eran expositores para que tengan procesos comerciales dentro del stand cómo iban a manejar un prospecto quién se iba a ocupar de la gente que entraba porque ahora no estaba la tarjeta o había tarjeta digital y no estaba tampoco el lector láser entonces cómo armamos procesos para como si fuese para una expo real pero en el mundo virtual porque cuando participaban en el expo real no tenían procesos comerciales para una expo como tampoco tienen procesos muchas empresas no tenían procesos formales para hacer el seguimiento a los KPIs del CRM y todo lo que con llevar a tener profesionalmente como repitiendo la palabra con procesos para lo que es la venta y fue muy pero muy interesante la experiencia porque vi cómo había escenario pantallas stands y la gente entraba a la expo a través de un stand de alguien que los había invitado pero después podían recorrer los diferentes stands y esos stands no tenían una promotora pero tenían videos tenían marcas todo lo que era branding entonces la verdad hay plataformas que lo han tratado muy seriamente y previamente me había tocado hacer un LinkedIn en vivo eso fue el año pasado esto que yo hago mano a mano como en casa con el CEO de Microsoft y justo cinco minutos antes de arrancar conmigo había terminado la reunión de CEOs Globales y habían dicho independientemente que la pandemia termine en 15 o 20 días durante el próximo año no vamos a hacer ningún encuentro presencial que Microsoft tiene muchas conferencias en diferentes partes del mundo para ver cómo la integración se lograba y si aumentaba realmente la participación de personas y la verdad que los estudios le han dado que participaba muchísima más gente en el virtual y que se metían con contenidos que realmente les interesaba entonces sentía que aportaba mucho más valor a hacerlo virtual obviamente después eso conlleva avión hotel almuerzo cena viático por todo o sea las grandes corporaciones vos entendés negocios no hace falta que te lo explique pero desde lo declarativo mucha gente dice la verdad que me ha pasado con Microsoft compañía que hicimos cosas también de vivo para un espacio Microsoft que hicimos con ellos la verdad que era lo mismo es que nos interesa ver esto porque estamos midiendo que acá tienen menos tiempo independientemente de los costos de los viáticos de lo que estábamos diciendo recién pero la gente ingresa más participa más y se enfoca en contenidos que realmente le importan porque vos visitás 500 personas en una convención 1000 personas en la convención y tal vez le interesa el 10% pero van porque hay que ir y porque se encuentra con alguien entonces hace salas virtuales de networking café virtual y que se conecten igual interregión o sea les llamaban ellos y por lo que los contenidos se enfocan directamente en lo que realmente les interesa entonces como bien decís vos lo corporativo todavía sigue funcionando me parece si les ha dado un resultado y se han quedado ahí en cambio para el artista primero por el artista después por la gente los artistas terminaban el show de streaming y querían llorar le canté una cámara 90 minutos 110 minutos cantándole a una cámara pero bueno era la única opción que teníamos todos porque a nivel del negocio fue ridículo pensar que una entrada promedio para un artista de lo que te nombré en un Rex nos cuesta menos de 2000 pesos por persona y vos vendías los tickets a 500 pesos para un grupo de 4, 6 los que se juntaran entonces era más cara la pizza que comían que la entrada que habían pagado y aparte por 4 yo siempre digo claro por 4 mi grupo familiar solo tengo 2 nenas y mi esposa y yo y por ejemplo vamos a ver a Tini en teatro y Tini se asegura 4 entradas conmigo no 2 no es que van las 2 nenas hemos ido acá en Pilar cuando estaba el Movistar creo que no es más Movistar Arena en Pilar Ricky Marti el Directive Arena perdón Directive Arena ahí está Ricky Marti Ricky Marti se aseguró 4 entradas conmigo con mi familia no eran 2 para las chicas claro ahora fue una y a un cuarto de su precio o sea una fatalidad absoluta para el negocio es para cerrar todo así que bueno eso fue lo que pasó durante la pandemia con los streamings por eso en cuanto la gente pudo salir y los artistas pudieron tocar afuera prefirieron cualquier formato el que sea en ese momento pero afuera no por streaming y ahora y después del streaming ya estás haciendo presenciones si nosotros ya empezamos apenas tuvimos la ventana de noviembre 2020 a marzo 2021 ahí ya empezamos a programar hubo varios shows unos son los nuestros nosotros teníamos cerrada la gira de trueno que soy el trapper el rap el rapper no el trapper se enoja si le digo trapper es el rapper número uno de argentina junto a vos hicimos hicimos sur en vivo en nuestro centro cultural con un híbrido con presencial y el streaming porque hicimos mundial ahí si hicimos el streaming valía la pena porque después venía la gira de trueno en México y en España entonces lo mostramos afuera y la gira por Córdoba y Rosario estuvieron los dos soltados todo con aforos y protocolos sanitarios en Córdoba para mil personas y en Rosario hizo una doble función para 650 personas cada uno cuando venía la segunda vuelta del tour que cerrábamos el atrevido tour en el Gran Rex por el éxito de tuve Mateo Juan Mateo Trueno nos vino el cierre con todo el Rex vendido para el 5 de mayo en abril viene el segundo cierre lo pasamos a junio y cuando vimos que tampoco se salía y dijimos hagámoslo después de la gira en España y lo pasamos para el 28 de septiembre cuando vino la reapertura abrimos la segunda función el 29 la agotamos y el jueves pasado acabamos de anunciar la tercera así que estamos con el tercer Rex de Trueno y preparando la gira por el interior para a partir de noviembre que va a ser Córdoba Tucumán Rosario vuelve a estas dos plazas esas son las más importantes del interior para los shows y estamos proyectando Mendoza San Juan Jujuy y Salta te iba a preguntar Mendoza y San Juan que también siempre hacen muchos shows lo que pasa es que están siendo mucho más estrictos con los protocolos hoy Mendoza te autoriza en un lugar cerrado 250 personas estamos fritos no hay forma que den los números para pagar el transporte y el hotel si gano plata no cierra el negocio directamente ¿y ustedes producen artistas también o los artistas ya son de compañías consagradas y vos haces el evento y no te metes en desarrollo de un artista en producir un artista que te guste que te parezca que tiene futuro que te parezca no por ahora no hacemos eso hemos tenido algunas propuestas pero digo la verdad hay que saber hacerlo y hay que dedicarle tiempo sobre todo desarrollo de un artista requiere mucha hora hombre mucho tiempo mucha dedicación de cabezas creativas y eso tenemos mucho volumen de trabajo tanto local como ahora el armado de la plataforma internacional entonces es realmente complejo estar de los dos lados del mostrador con lo cual por ejemplo el productor artístico discográfico de Trueno es Neueng que es una discográfica especializada es la del hijo de Víctor Heredia de Tai Yu que le produce los discos tiene el dorado que es un productor artístico y están todo el día con eso ellos no levantan un clavo para hacer una producción somos un complemento claro así que en esa área todavía no impulsionamos ideas tenemos propuestas tenemos pero no llegamos a todo no pero podés hacer un partner como con el hijo de Heredia por ejemplo tengo este para desarrollar hacelo vos yo le hago los eventos y trabajamos en conjunto absolutamente de hecho tenemos una charla la semana que viene con un candidato que parece bueno que quiere invertir y bueno y haremos una alianza con alguien trabajamos mucho con el chino Alejo bueno veremos con quién pero es algo que empezamos a evaluar en pandemia como cuando se nos frenó tan fuerte el negocio y dijimos bueno miremos otras áreas porque esa es una área que puede funcionar sin show en vivo porque funcionás digitalmente pero la verdad que todavía todavía no desde el 2006 para acá el negocio del entretenimiento es el show en vivo todo lo que tenga que ver con discográfica digital y compañía hace falta para la promoción es parte del ecosistema es donde la gente lo escucha frecuentemente todo barro pero el negocio es de que murió el disco y aparecieron después de varios años de piratería y que parecía que las discográficas desaparecían el negocio digital con la monetización especialmente de YouTube y Spotify es una parte mínima del negocio de hecho las discográficas están combatiendo todo el tiempo con las productoras porque quieren tratar de meterse en ese negocio claro yo tuve la experiencia en su momento de haber compartido espacio con algún cantante que hemos hecho cosas con Tuiсти González en el pie y todo con lo que era la producción lo que era los shows lo que era viajar a giras estuve metido en todo eso más allá de lo de Spinetta y las bandas eternas en Vélez que vos estabas en Félix como habíamos hablado anteriormente pero después tuve con otros cantantes y también conocí gente de este mundo apasionante pero que es súper laborioso y bueno hay mucho también de prueba y error y hay expectativas puestas en algún producto entre comillas que son personas que hacen canciones pero cuando le llaman producto discográfico y que de repente no funciona y las expectativas las inversiones todos son duras de manejar así que te entiendo porque es un negocio muy complejo es complejo la verdad que es complejo y esa es también una explicación de por qué surgen menos talentos que antes porque las discográficas dejaron de invertir como su negocio se redujo fuerte también tienen menos creación de talento y los traperos y los traperos que salen uno atrás del otro o de abajo de las piedras es otra industria es un nicho particular del negocio que se desarrolla con mayor facilidad económicamente o sea económicamente digo es económico hacerlo y la gente accede entonces cuando alguno pica en punta ahí aparecen las discográficas a disputárselo pero son te diría nativos digitales también en ese sentido que se habla tanto del nativo digital como es el artista nativo digital que como diría alguna expresidenta de la nación con una computadora y un microfonito de mil pesos lo hizo que en parte es cierto el problema es politizarlo pero dicho así es verdad lo hizo con una computadora de dos mangos y un microfonito y saltó a la popularidad igual te voy a decir algo lo dice Juan Sosa Fernández no lo dice Marcelo Dionisio las discográficas también pudiera cantar yo si tengo cinco millones de seguidores y con esta voz que tengo ahora en este momento y que no sé ni cantar el arroró y si tengo cinco espaldas de seguidores me invierten ahora va un tipo con mucho talento que tiene que empezar de cero o que tiene mil seguidores porque está arrancando y hace un año que está tocando canta excelente o estudió y tiene todo y no le dan ni la obra ni le abren la puerta entonces también se degeneró un poquito por ese lado el tema de los talentos cuando dijiste la palabra talentos me hizo un clip porque yo estuve en discográficas con capos de discográficas y los tipos bueno pero cuántos seguidores tienen pero viste cantabardo qué hermoso que compone qué genio este pibe los jingles que hace tan buenísimos y han tenido no sé qué cosa bajada ah pero cuántos seguidores tienen ahora vamos a la monetización seguidores seguidores se convierten en fanáticos fanáticos son pesos o sea cortamos ticket hacemos esto merchandising bajada de temas plataforma entonces bueno es todo es todo un tema y eso tiene también bueno vos también de negocios tiene que ver con la escalabilidad y el tiempo que te lleva si tenés 5 millones de seguidores y tu producto más o menos digno y la probabilidad del retorno de la inversión es más probable en el corto plazo que el contrario que canta es increíble y no tiene seguidores porque tengo que primero construirle la comunidad que empiece a escucharlo y se escope para que después lo baje y eso es inversión y tiempo tengo que invertir para que lo escuchen que lo sigan y un día bajen los temas y es lógico ahí me pasó con un artista no voy a decir el nombre porque soy más conocida o hija de un conocido que la dejó picando que canta muy bien que tiene todo pero tiene un Instagram débil pero tiene pocos seguidores me contestaron si te acordás por lo que acabas de comentar tiene pocos seguidores y talento seguramente seguramente les sobraba talento pero yo estuve con gente que escribía cantaba tocaba se van a decir como ha hecho éxito para novelas y cosas de televisión todo pero decís ¿cómo está perdido? bueno no tiene los seguidores no lo desarrollaron en su momento como tendría que haber desarrollado y bueno es un tema de justamente no predominó el talento y después estuve con gente de compañía como Kuki de Leader Music que se dedicó a la granja de Zenón a todo el tema de los niños y a YouTube eso y es un éxito total la granja no me puedo acordar canciones de la granja canciones de la granja la granja de Zenón la granja de Zenón y canciones de la granja todo eso que la verdad que el éxito de Latinoamérica es de sponsorship por todos lados marca que uno de los Google cuando va a lanzar un producto de Latinoamérica nos llama para que eso opine lo llevan a las convenciones de Google en Silicon Valley o sea la granja lo que ha crecido y vos venías del tema de la música de Cumbia con la discográfica un local de música en constitución de eso a la discográfica Leader Music como veis ahora se fue reconvirtiendo constantemente es un caso de éxito argentino un caso de éxito fenomenal y también decidí desarrollarlo en pleno 2001 cuando se empezó con más razón fue un ingenio puro en el peor momento Exactamente pero bueno Marcelo la verdad te super agradezco una charla hermosa con tu tranquilidad y te aseguro que diste un montón de herramientas para el tema de invertir reconvertirse de posicionar de entender de entender del negocio de meterse de ir capando la tormenta la verdad que nos has dejado varias cosas y creo que el empresario que nos está escuchando o la PYME o el emprendedor va a encontrar donde apoyarse con todo lo que nos has dicho así que te quería agradecer mucho por haber compartido Juan, te agradezco mucho tus palabras al contrario gracias a vos por convocarme por tu tiempo y ojalá si a alguien le sirvió algo ya estamos hechos Ese es el propósito usar la caja de herramientas nos gusta decir eso así que te agradezco muchísimo vamos a una tanda y después vamos para la placa directamente de herramientas de transformación digital para los amigos de Numponsight muchas gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacios cedidos por la dirección nacional electoral quinta de olivo junio 2015 oime Florencio vas para gobernador no, no, no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente yo cumplo vos cumplís siempre supe que no eras uno de los nuestros me recontra con todos y la p*** madre le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un FIS vamos a cuidarte en un FIS venís a encontrarte espacios cedidos por la dirección nacional electoral en el frente de izquierda vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en Buenos Aires Alejandro Bogart diputado lista 10R NSP en el frente de izquierda unidad espacio cedido por la dirección nacional electoral Pablo Bell Gabriela de María recandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 celeste y blanca 2 el frente patriota es la opción pro vida de trabajo salud seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época porque con honestidad coraje y patriotismo el bienestar definitivo es posible Alejandro Biondini diputado nacional por la provincia de Buenos Aires vota frente patriota lista 312 lista A primero la patria informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas ya llega ¿cómo lo hago? toma nota herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos tiempos turbulentos como siempre acá no se pasan nunca los tiempos turbulentos Mario Becerra gerente de proyectos de Snoop Consulting a quienes agradezco que nos acompañen como siempre y el tema de hoy es ¿cómo vender por Whatsapp Business? ¿qué haces Mario? ¿qué tal Juan? buenas noches buenas noches a la audiencia y sí la verdad que los tiempos turbulentos acá son demasiado eternos demasiado largos que barro desde que tengo memoria ya más de 50 años siempre son tiempos turbulentos uno escuchaba a los padres escuchaba decir este año viene difícil y ahora nos toca a nosotros ¿cuántos años tenés? 53 ah mira yo cumplo en noviembre 50 así que te entiendo porque somos ahí contemporáneos así que bueno y para estos tiempos turbulentos me parece que esto que le voy a contar no sé si mucha gente lo conoce todos usamos Whatsapp herramienta hoy fundamental para poder comunicarnos pero esta herramienta tiene ahí está mirá dos Whatsapp Business acá y Whatsapp Business acá dos Whatsapp Business tengo muy bien bueno en tu Whatsapp Business ahí podés tener un hermoso catálogo gratuito donde podés poner hasta 500 productos o servicios que quieras vender y tenés una tienda totalmente gratis a disposición y podés interactuar con público armar un carrito de de compra donde agregás todos los productos que quieran poner y lo único que le falta todavía es la parte de pago pero que ya pronto seguramente se empezará a liberarlo están liberando personas ahora obviamente el mercado brasileño o sea que lo tiene funcionando supongo que acá en algunos meses seguramente ya ya estará aplicando pero se puede en principio hoy sortear porque como tiene un link que vos podés colocar en cada en cada artículo bueno lo podría llevar a una plataforma de pago como ser mercado pago o cualquier otra plataforma de pago y de ahí terminás haciendo la transacción y eso te sale cero pesos cero pesos claro esto es como la la plataforma de pago como la como el whatsapp que nunca me acuerdo del whatsapp chino que tiene ya plataforma de pago claro va a ser un whatsapp pay se va a llamar o por lo menos así es el nombre y te permite te va a permitir hacer transaccionar como si fuera mercado pago pero todavía no está disponible acá en argentina pero mientras tanto uno puede interactuar cargar un catálogo tener descripción del producto interactuar con las personas sacar dudas incluso bueno vos le podés poner precio o podés poner el artículo y que la gente te consulte pero directamente uno podría ya colocar el precio y que la persona pueda armar el carrito y en definitiva hoy se tiene que terminar contactando para concretar la venta y bueno en ese caso le pasarás un link si no tenés el link armado el link de pago con cualquier plataforma de pago que puedas contratar entonces me parece que es digamos si uno tiene un pequeño emprendimiento antes de ir a un a un e-commerce por más chiquitito que sea esto me parece que es una buena prueba para empezar a meterse en el mundo del e-commerce y poder tener hasta incluso el catálogo en línea porque 500 ítems que uno puede cargar es bastante para cualquier digamos tienda que se quiera abrir aparte de esto resolvés la inmediatez o sea el público que vos tenés una página web o tenés un tienda nube mercado libre lo que sea hasta que no ves el mensaje y le respondés pero acá es whatsapp o sea entró directo al whatsapp y respondés la inmediatez y podés cerrar una operación como dicen en caliente exactamente ahí lo podés sacar todas las dudas concretar la venta y como bien decís el tema de todos digamos los manuales de este tipo de venta de e-commerce obviamente se habla de la venta en caliente cuando uno está ahí interesado en el producto tiene más chances de que cuando hace muchas preguntas más chances de que se pueda concretar la venta así que creo que es algo que hay que tenerlo muy en cuenta si está solamente disponible para la versión business que tampoco es tan difícil de conseguirla uno puede transformar rápidamente su whatsapp en un whatsapp business hay que tener un poquito de precauciones porque no sé si lo hiciste vos pero tenés que salvar digamos tus conversaciones para que después el whatsapp business lo puedas como reinstalar por las dudas esa copia de seguridad que uno por ahí la tiene programada para la mañana siempre tenerla activa para que cuando habilites el whatsapp business tenés que bajar la otra aplicación y ahí puedas bajar todos tus contactos con todas las conversaciones videos e imágenes que puedas tener bueno si a mí me tocó hacerlo aparte si no tenés un teléfono con doble chip no podés tenés que tener el whatsapp business o el tradicional en el caso el tema es que es gratuito o sea es una super herramienta y que yo lo tengo al whatsapp business en mi teléfono personal digamos y la verdad es igual que el otro pero también uso algunas algunas bondades del business como para trabajar cuando trabajo con el mío personal pero también tengo un segundo teléfono que es exclusivamente para el trabajo y que a ese le damos más más power al whatsapp business lo tenés en la web lo tenés en las redes sociales claro acá cuando cuando habilitás la tienda en el whatsapp business aparece una un ícono de una una tienda a ver si lo podemos ver ahí no difícil no no parece por el brillo si más o menos ahí se ve ustedes tienen tienda de snook no no este es de un compañero un compañero de Guillermo del Castillo que es mago y tiene su tienda donde promociona sus shows y bueno a través de ahí se contacta con clientes una opción más no te digo que es la la única por excelencia pero me parece que es algo para aprovechar como todo necesita dedicación hay que generar el catálogo hay que atender las consultas si uno hace todo esto y después no responde una cosa es que alguien te consulta a las 2 de la mañana pero ya temprano vos le podés responder porque bueno eso te puede pasar que te aparezcan respuestas tenés una manera de setear también respuestas automáticas o sea cada vez va creciendo un poco más y creo que para una pyme es una herramienta muy valiosa y que te puede meter en el mundo del e-commerce a un bajo costo por decir algo es a cero costo simplemente es dedicarle tiempo y esfuerzo si obviamente después tenés los costos asociados a la plataforma de pago obviamente si usás un mercado pago bueno vas a tener los costos de utilizar la plataforma de mercado pago pero podrías terminar concretando la transacción presencial por efectivo por otros medios de pago que no requieran una plataforma aunque siempre es recomendable usar una plataforma de pago por temas de seguridad inmediatez porque ahí cerrás realmente la venta perfecto alguna sugerencia más con whatsapp business porque también podés poner el logo en las redes sociales en la web el icono perdón el icono porque vos podés entrar en una página web y lo usás como un chatbot si no tenés un chatbot de buena calidad es preferible poner el whatsapp business que poner el chatbot claro no solo desde una página sino además desde facebook en facebook tenés el botón conectarse por whatsapp y automáticamente recibís ahí las consultas de tu público de tus clientes o futuros clientes y vas armando todo un ecosistema que todo tenga que ver obviamente si tenés una página web bueno fenomenal porque llevas tráfico a tu página web si podés además hacer avisos en las distintas plataformas de avisos como ser google ads o mismo facebook o instagram todo eso va alimentando tu ecosistema para que tu público te conozca como hemos dicho en algunos otros programas siempre una buena plataforma de e-commerce necesita publicidad porque si no es tener un almacén completo de mercadería y con la presión a baja que nadie lo conoce podés tener el mejor producto podés tener el mejor servicio pero hoy hay tanta diversidad que es necesario hacer esa inversión inicial de publicidad para que se conozca el producto para que la gente que está buscando un show de magia en este caso como lo tiene Guillermo o un producto en particular llegue hasta tu página hasta tu facebook porque hoy no solamente podés hacerlo necesariamente con una página podés hacerlo con lo mismo facebook llevar ahí el tráfico hasta ahí y que la gente te conozca saque las dudas convierta todo esto es este e-commerce social va ayudando a darte confianza en el producto en el servicio uno el consumidor cada vez está más experimentado en averiguar sobre lo que quiere comprar totalmente es muy poca la gente que por ahí enseguida ve un producto y da un click si no empieza a ver los comentarios y es más uno recomienda que lo hagan es que vaya pasando por el ciclo de la venta digamos en nuestro funnel son las diferentes etapas de acuerdo a lo que vendamos ciclo más largo ciclo más corto y bueno con herramienta 1 herramienta 2 o varias interconectadas pero así es como va la venta y bueno esta herramienta que trajiste hoy estaba buenísima Mario así que muchísimas pero muchísimas gracias muy bien te agradezco y bueno agradezco como siempre y bueno pero si hoy no te quedabas hoy no te podés quedar en consultorio así que no nos falles mirá que siempre es necesario tener la siguiente la siguiente ya voy a poder la siguiente vamos con todo así que muchísimas gracias y será hasta la próxima semana Mario Becerra gerente del proyecto de Snoop Consulting muy pero muy buenas tardes bueno y ahora por favor les pido para ir con nuestra tercera invitada perdón de Pymes Internacionales en la plena por favor la realidad Pymes en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país ahí estamos desde Uruguay Alfonsina Magariños Viento el asociado de Team Leader en RIMAX Uruguay y bueno el tema como la actualidad de las pymes del mundo de los negocios en Uruguay ¿cómo estás Juan? ¿todo bien? todo bien ¿cómo te va todo bien? todo bien por suerte ahí justo le decía a Martín casi que mi pasaje de hoy es medio express pero bueno no hay ningún problema no hay ningún problema está saliendo sin imagen ¿puede ser? puede ser puede ser porque si no posiblemente hoy se se corte por eso estoy saliendo sin imagen entendido entendido perfecto ¿cómo estás vos Juan? ¿bien? sí bien bien estaba justamente hoy me tocó hablar con una con una empresa de condimentos de Uruguay ¿sabes qué justo? ahora no me puedo acordar no me puedo acordar el nombre si me alcanza ese bueno ahora ya voy a encontrar el nombre no te quiero no te quiero hacer perder el tiempo no tranquilo no pensé que está bueno porque seguramente los conocés a ver si tengo acá se llama Montecudine ah Montecudine Montecudine ahí está hablé con la gente de Montecudine hoy era de Uruguay casualmente por un tema de mi empresa no nada que ver con los medios pero ¿cómo estamos en Uruguay? contame un poquito porque vi que había temas con el dólar justamente en Punta del Este que decía con el peso argentino con respecto al dólar y que era una locura con el peso argentino obviamente que es súper devaluado ¿no? obviamente acá y en cualquier parte del mundo literal ni que hablar lamentablemente es así ni que hablar de eso ahora bueno bueno yo creo que ha pasado digo debe estar todo el mundo al tanto pero bueno las nuevas noticias que hace una semana más o menos las dictó presidencia que a partir de ahora de septiembre todas las personas digamos que tengan propiedades en Uruguay van a poder ingresar hasta el momento no se estaba pudiendo ingresar excepto que pidieses digamos un permiso especial todo lo que había que hacer era bastante engorroso bueno en fin ahora ya a partir de septiembre todo aquel que sea propietario va a poder cruzar obviamente deberá tener las vacunas y bueno un par de de situaciones más no sé cómo están ustedes con el tema de la vacunación pero bueno sí o sí tienen que tener las vacunas y para noviembre ya para el primer noviembre cualquier persona va a poder ingresar que eso también esté bastante interesante porque obviamente que ya abre Uruguay de forma explícita abre las puertas del turismo que era lo que se estaba barajando pero que no estaba la información certera y bueno ahora por suerte ya tenemos esa información como puesta sobre la mesa ojo hay que ver quizás qué sé yo para noviembre la situación cambia viste como es el tema de la pandemia en un mes estás bien y de repente al otro mes es sí la variante esta delta que está haciendo estragos en diferentes países bueno espero que no acá todavía no ha impactado fuerte exacto esperemos que no suceda pero bueno viste cómo es el asunto de cualquier manera Uruguay está digamos te diría que llega un porcentaje creo que la última vez que miré era estaban en torno del 60% de la población vacunada ya con las dos dosis o sea tenía un un porcentaje bastante elevado de hecho están dando ahora terceras dosis de Pfizer y yo creo digo no es algo que haya todavía salido pero es algo que se rumorea digamos la fantasía de como hay vacunas extras quizás poder vacunar a turistas digamos hoy por hoy yo igual tengo contacto con un montón de clientes argentinos que se están radicando están haciendo la residencia y que se yo y que viajan para acá una vez que tenés la cédula en Uruguay ya te podés vacunar o sea que está medio que corriendo eso de que se van vacunando gente que no son uruguayos me voy a sacar la residencia fiscal para ir a vacunarme a Uruguay sí es que la realidad es bueno está mucha gente bueno está haciendo está haciendo eso mira entre el año pasado ahora ahora este último tiempo todavía no se dictó cuántos fueron las residencias pero hasta hace unos meses la emisión de las residencias había sido 5.000 o sea es un número bastante elevado no sé qué pasó se nos mezclo algo es comedio se está mezclando el sonido a ver qué pasa disculpen acá ahí volvemos a la música bueno 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 ahí estamos con la música a ver si se les escapó Gerardo ahí se les escapó la música disculpa Alfonsina que se nos mezcló el el vivo de la radio con el partido de fútbol que tienen que transmitir de River vamos a estoy pidiendo la producción disculpen disculpen se les mezcló el vivo que barra ahí bueno les pido que vayamos al corte porque esto no nos pueden solucionar se les mezcló con el partido de fútbol que están transmitiendo con la otra radio y de fútbol Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Anochece en Buenos Aires A las 19 horas tenemos en estos momentos Una temperatura de 18 grados Y la humedad es del 64% El gobierno bonaerense Dispuso el regreso a la presencialidad plena En los colegios A partir del miércoles 1 de septiembre Finalmente Axel Kicillof Gobernador de la provincia de Buenos Aires Actualizó el protocolo provincial Redujo el distanciamiento en las aulas Y todos los municipios quedaron habilitados Para que los chicos retornen a la asistencia diaria Tal cual ocurría En la vieja normalidad De esta forma entonces A partir del 1 de septiembre Todos a clase Como todavía ocurrió Del exterior El Pentágono ha confirmado que el último vuelo de evacuación de Estados Unidos Ya dejó Kabul en Afganistán Ya no hay posibilidad para que muchos afganos puedan salir de la tiranía que seguramente va a imponer El gobierno talibán en Afganistán El último vuelo de los Estados Unidos de Norteamérica Ya dejó ese país Y de esta forma el gobierno del demócrata Joe Biden dio por finalizado el operativo Un día antes, tenía tiempo hasta el 31 Y finalizó de esta forma una guerra de 20 años en este país asiático Que ahora quedó en manos casi en su totalidad de los talibanes En Buenos Aires un informe que nos lideramos La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes Y creo que solo vamos a superar la pobreza La falta de trabajo y el miedo Si dejamos atrás los caminos de siempre Es tiempo de dar el paso Ariel Martínez Precandidato Senador Provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud Es una empresa de medicina que te da más servicios Más beneficios Y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud Al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 Y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem Número 1179-24 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Héctor Geberlin Diputado por la Tercera Sección de Buenos Aires Lista 255 Movimiento al Socialismo La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia Las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Te puede parecer que estás solo Pero somos muchos Unidos podemos hacernos var Miguel Saredi Precandidato a Diputado Nacional Por la Provincia de Buenos Aires Lista 8 Partido Federal Informate en ecomedios.com Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni de un lado ni del otro El tuyo Lorencio hace bien Lista 508 Frente vamos con vos Línea 1 Precandidato a Senador Provincial Por la Quinta Sección Electoral Tacone Horacio Daniel Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Votá Justo Proyecto Justo Social y Humanista Mario Macitelli Candidato a Diputado Nacional Proyecto Justo Social y Humanista Lista 502 Gerardo Ahí pido que me puedan sacar del vivo Porque sigo el partido de fondo Y estoy con la gente Acá no puedo hacer el programa Así Puedo poner una placa Hasta que puedan corregir este defecto Lo agradezco Y no está más Alfonsina Magri Ahí está Alberto Somos uno No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí volvimos con todo, afortunadamente. Bueno, les voy a pedir la plaquita nuevamente de Pymes Internacionales, a ver si hacemos la presentación como corresponde a nuestros invitados. Y arrancamos con toda esta nueva etapa después del partido. La realidad Pymes en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Ahí está Marcelo Benestay, socio del Next Media. Y bueno, hoy el tema interesantísimo es asociación con Millenium Group, con Alberto Arevalo, que es el invitado que está desde Miami. Nuestro columnista Marcelo desde Paraguay y su aliado estratégico Alberto desde Miami. Así estamos todos acá conectados. Muchísimas gracias y disculpen este traspié que nos hemos dado. Muy, pero muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes y saludos a toda la audiencia. Juan, aprendí a saludar en Guaraní para engalanar este espacio. Así que, vaya pasera. Qué grande. Te saludo, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí sí engalanaste como en Guaraní. Y bueno, bienvenido al programa Alberto. Lamento lo que ha sucedido, que tuvimos que esperar un poquito, pero bueno, ya estamos como corresponde. Son cosas que pasan. Lo único lamentable es que la River, si no... Sí, sí, la verdad que encima eso. Encima eso, ¿para qué? Es lo que era. Siempre, cuando las cosas salen mal, salen todas mal, ¿viste? Exactamente. Nos salió un poquito mal. Igual de Boca no hay mucho para escuchar tampoco, lamentablemente, últimamente. Ya va a mejorar, ya va a mejorar. No seas tan exigente. La fe es lo último que se pierde. Totalmente. Obvio, obvio. Así que, bueno, con la nueva etapa batalla, por lo menos nos está perdiendo. Nos vamos alejando del fondo, como dicen. Marcelo, bueno, contanos bien, así podemos manejar tu momento, porque justamente esta alianza, esta asociación que han hecho con Alberto, contanos a qué se debe y cómo es esto de trabajar internacionalmente representando, ¿no? Y siendo parte de Minel. Sí, por supuesto, gracias, Juan, por la oportunidad. Next Media es una consultora integral de comunicación, como se suele ahora decir en marketing, una consultora boutique, chiquitita, que trabaja personalizando cada producto, cada requerimiento, adaptándonos al cliente, a su tamaño, a su presupuesto, a sus necesidades, a sus posibilidades. Entonces, comenzamos nosotros hace aproximadamente poquito más de 10 años. Fuimos la primera o entre la primera o la segunda consultora de comunicación que empezó a incursionar fuertemente en todo el universo digital. Y tenemos un diferencial, que es que los dos socios venimos del otro lado del mostrador, con 30 años de experiencia en medios periodísticos. Yo pasé por televisión, radio, delante del fierrito, detrás del fierrito, pasé por redacciones. Y mi socio, Ricardo Ulque, estuvo 30 años en el principal diario de Paraguay, principal por cantidad de, por circulación, ¿no? No hablamos de contenidos, que es el ABC Color, hasta que se retiró después de tres décadas. Entonces, tenemos la visión de los dos lados del mostrador. Y como Paraguay es un mercado chico, pero que se ha puesto en la vidriera de la región, hay muchas empresas que quieren explorar aquí, pero todavía no se aventuran a tener su propio equipo grande acá de comunicación. Entonces, nos han llegado, trabajamos muchísimo con todo el tiempo para empresas que quieren tener presencia en medios de Paraguay o quieren tener algún tipo de consultoría o de asesoría. Y cuando llegó la oportunidad de Millenium Group, no lo pensamos demasiado. La verdad que, bueno, Alberto va a corroborar, pero no fue un proceso que duró demasiado, porque nosotros estamos más que entusiasmados de poder ser parte de la red de Millenium, por lo que representa Millenium, por la experiencia que tiene no solo Alberto, sino su socia y su equipo, que, bueno, lo va a contar mucho mejor que yo. Pasaron por lugares muy reconocidos, con responsabilidades muy altas, y tienen una visión de trabajar en forma regional, que a nosotros nos falta, o nos faltaba, y que ahora nos abre un montón de posibilidades. Hay muchas empresas en Paraguay con ganas de salir al mundo, y la comunicación es un déficit, especialmente la comunicación a nivel regional. Entonces, nosotros entendemos que estamos en condiciones de llenar esa necesidad, y arrancamos hace poquito, y estamos bastante entusiasmados con el eco que estamos recibiendo. Pero, pregunto, que al fin de ahora, Alberto sea exprimido por vos, y que él cuente. No, 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 más que exprimido, Millenium Group es una agencia especializada en definición e implementación de estrategias de comunicación corporativa, relaciones públicas y marketing digital con presencia en Latinoamérica. Y ahí, y todo lo que Alberto me diga, pero hasta ahí es lo que tengo entendido. Sí, no, así es. Nosotros hace 20 años que estamos en el mercado, inicialmente la agencia fue fundada en Bogotá, en Colombia, ya hace 20 años, 21 años, por eso se llama Millenium. Fue fundada por una mujer, una mujer muy emprendedora, que hoy es mi mujer. Este, pero yo la conocí siendo su cliente, yo en aquella época era director de Google, de comunicaciones de Google para América Latina, y esta era mi agencia en Colombia. muy buena, y tan buena que dos años después que yo entré a Google, yo entré en el 2007, en el 2009, tenía que lanzar YouTube en Perú, y le pedí a Nancy, Nancy Sánchez, que abriera la oficina en Perú para darle servicio a Google y a YouTube. Y ese fue el comienzo de la internacionalización de la agencia, que en aquella época se llamaba Medios Millenium, pero que cambió su nombre, su marca, a Millenium Group, hace ya algunos años, y bueno, yo después me asocié, y desarrollé, digamos, nuestras oficinas en el Cono Sur, ahora tenemos oficinas en Miami, en Guadalajara, en México, en Bogotá, en Lima, en Santiago, en Montevideo, Buenos Aires, en Córdoba y en San Pablo. Esas son nuestras oficinas propias. Y en algunos mercados actuamos con alianzas, y en el caso de Paraguay, decidimos trabajar con Next Media, porque lo que decía Marcelo al comienzo es muy importante, es decir, el tipo de servicio que le queremos dar a los clientes, nosotros decimos que somos una boutique, pero con escala, podemos operar en cualquier país de la región, incluso en los Estados Unidos, pero con un servicio muy personalizado, de alto nivel, que realmente le trata de solucionar los problemas a nuestros clientes. Entonces, ahí teníamos una afinidad de entrada, tenemos una afinidad que también somos periodistas, yo fui 15 años periodista de agencias de noticias, fui corresponsal de EFE, fui corresponsal de Reuters, durante 15 años, y en varios países, entonces teníamos la afinidad de la profesión, teníamos la afinidad del modelo de negocio, de cómo encaramos el negocio de las comunicaciones, los dos somos hinchas de boca, entonces, digamos que teníamos todos los elementos básicos para tener una buena relación de partners y de intercambio de tecnologías, de intercambio de know-how, intercambio de productos, y poder a nuestros clientes llevar, de hecho ya estamos participando en licitaciones que incluyen Paraguay, ya después te tengo que hablar de eso, Marcelo, porque eso me intercambio hoy, y también dar la oportunidad a NextMedia de a sus clientes que están en Paraguay, que necesitan operar a escala regional o subregional, lo puedan hacer con la estructura de Millenium Group. Bueno, la verdad, felicitaciones por un lado a ambos, porque es algo lindo, y contanos, ya que este programa está en Buenos Aires, Argentina, donde tenemos el búnker central, pero esto se escucha obviamente online, así que después va para el Inquedín, y tratamos de viralizarlo, pero contanos que en Buenos Aires, ¿con quién trabajan? O sea, ¿con quién tenías oficinas propias? Sí, en Argentina tenemos oficinas propias, nosotros el año pasado nos fusionamos con Lawson Comunicaciones, que es una agencia local en Argentina, que tenía base específicamente en Córdoba, entonces incorporamos también las cuentas de ellos, hoy trabajamos en Argentina, tenemos aproximadamente 25, 28 personas, trabajamos con empresas como Cisco, como General Electric, como Red Hat, como Electronic Arts, como Arcor, para nombrarles algunas, también trabajamos con Pymes y también trabajamos con Startups, de hecho estamos lanzando ahora un producto específico para Startups, porque tenemos esa capacidad, podemos trabajar con empresas grandes como General Electric, pero podemos trabajar con una Startup que está empezando y que quiere darse a conocer en el mercado, siempre pudimos tener esa flexibilidad y esa capacidad de poder trabajar con grandes corporaciones, pero también tener la flexibilidad de poder trabajar con empresas mucho más chicas, entonces esa es, digamos, la estructura que tenemos hoy en día en Argentina, cubrimos muy bien lo que se llama interior en Argentina, que me di cuenta que es una palabra que no se usa en ningún país, hablar del interior, eso es una cosa muy porteña, Buenos Aires es la puerta del país y el resto de lo que está dentro, y cuando uno habla del interior en otros países en América Latina, no estamos en el interior, todo el país es una sola cosa, pero bueno, la fusión con la USA nos dio mucho alcance y llegada a las provincias de la República Argentina, y estamos abriendo en estos días la oficina en Montevideo también, así que estamos en un proceso que a mí no me gusta llamar de expansión, si tratamos de crecer a nuestra forma, con nuestro estilo, y tratar de ocupar un lugar en el mercado que creemos que existe, que es el de una consultoría de alto nivel, pero dinámica y con capacidad de responder a las necesidades de los clientes, sin que les cueste un ojo de la cara tampoco, que eso es lo que pueda haber a veces. No, y sobre todo para, como obviamente trabajas con el mundo PyME y Startups, como bien comentabas anteriormente, una, obviamente las inversiones muchas veces no son las mismas que, como en el caso dijiste, General Electric, no es la misma inversión que puede tener una Startup o una PyME, donde cada centavo cuesta y sale del bolsillo del dueño, como el dueño de la PyME dice, me estoy ahogando, entonces bueno, está muy bueno que puedan tener un servicio de calidad y de consultoría estratégica, como dijiste, y que lo entienda como una inversión, y que no vaya a tener un costo... Sí, en realidad, comprar servicios de comunicación es como comprar cualquier servicio, y yo siempre digo, nosotros no competimos en precios, si un cliente quiere trabajar con nosotros, nosotros vamos a negociar y vamos a tratar siempre de encontrar un punto de encuentro, pero no competimos en precios. Por la misma razón de cuando uno pregunta por un médico, no pide el médico más barato, pide el mejor médico, ¿no? Cuando uno habla de su marca, cuando uno habla de su empresa, cuando uno habla de su comunicación, que es una herramienta estratégica en cualquier negocio, porque cualquier negocio, por definición, necesita crecer, y para crecer te tienen que conocer. Entonces, invertir en comunicación, en marketing es crucial para una empresa. Y a veces, si gastás mil y no tenés resultados, te sale más caro que gastar dos mil y tener resultados, y tener buenos resultados, que te ayudan a crecer, ¿sí? Porque el precio y el valor es un tema que siempre hay que discutirlo, sí. Porque no, por eso digo que esos mil eran gastos, no eran inversiones, los dos mil eran la inversión. Exactamente. Entonces, a veces, a nosotros nos pasa, participamos en licitaciones, y hemos participado en licitaciones grandes, y muy grandes, y a veces a escala regional, y nosotros no competimos, es decir, ni nos vamos por muy encima, pero tampoco nos vamos muy abajo, porque creemos que, nosotros creemos además en tener a nuestra gente trabajando en blanco, en todos los países, tratando de pagar buenos sueldos, tratando de pagar todas las prestaciones. Nosotros hoy en día estamos hace más de un año trabajando en home office, y le pagamos la conexión de internet a toda nuestra gente en toda la región. Y a muchos de ellos les hemos mandado una silla ergonómica para que puedan trabajar cómodos en su casa. Entonces, todo eso tiene costo. Entonces, como yo digo siempre, si yo necesito el mejor médico, lo tengo que pagar. Si necesito la mejor agencia de relaciones públicas, la tengo que pagar. Ahora, no vamos a irnos por arriba del mercado, tampoco, pero tampoco vamos a competir en precio. Ahí nos ubicamos nosotros. Muy bueno. Ahí les pido, primero les agradezco que hayan participado, los felicito a ambos. Se nos han ocurrido cosas ya de negocios para ir charlando, tanto para Paraguay como para otros países que después podemos cruzar ahí con Alberto y Marcelo una reunión privada, pero más allá de esto, les pido una reflexión final a los dos, o a quienquiera de los dos, para decirle a ese emprendedor o a esa pyme que está pensando en internacionalizar, o a ese empresario que dice, bueno, doy el pasito para cruzar la frontera con la experiencia que ustedes tienen. Marcelo, porque no solamente conocen aquí en Argentina y estás radicado en Paraguay, sino que con esta alianza también accedes a muchos más países. Y bueno, y Alberto, por supuesto, por la cantidad de países en los cuales trabajas. O sea, ese empuje que hace falta para dar el paso que se anime. Mirá, desde acá, obviamente decirles a los emprendedores que si no comunican, nadie se entera. Tengas el mejor producto o el peor o lo que sea, si no contás lo que tenés, nadie se entera. Entonces, la comunicación siempre tiene que ser vista como una inversión. Después, entran a jugar todos los factores de los que habló Alberto, pero cuando quieras lanzar tu startup, tenés que meter en tu plan de negocios el budget que consideres para comunicar. Y cuando quieras comunicar en un país que no es el tuyo, jugar con agencias como Millenium que tengan un pensamiento glocan. Es decir, una visión global, pero con actores locales. Porque la comunicación es una ciencia y es un arte. La ciencia puede ser universal, pero hay un arte que es lo que sucede dentro de cada mercado. Entonces, como comunicamos en Paraguay, no es la misma forma que se comunica en la Argentina o en Colombia. En Perú, la idiosincrasia, la cultura, la mentalidad de los medios, de los periodistas, sus costumbres y todo. Solamente en Paraguay las conocemos, los paraguayos son los que estamos hace tanto tiempo en el país. Entonces, Millenium es glocal. Tiene visión global, pero con una pata local en cada mercado. Por eso es el espacio ideal. Y nosotros felices de ser parte de ese espacio. Muy buena la definición, ¿no, Alberto? Sí, a ver, yo creo que generalmente, muchas veces las empresas que empiezan, o las pymes, pueden pensar, bueno, eso no es para mí, o bueno, le pido a mi sobrino que sabe cómo manejar las redes. Y en realidad esto requiere un nivel de profesionalización cada vez más alto, porque la comunicación cada vez es más compleja, está más fraccionada. O sea, hace 25 años vos con un comunicado de prensa estabas cubierto. Hoy quizás tu público ni siquiera lee los diarios. Y está en varias plataformas durante el día. Por ahí mira YouTube, tiene Instagram, está en Facebook, está acá, está allá, está en Twitter. Entonces, se ha complejizado mucho el proceso de comunicación. Pero a su vez, como todos hablamos y escribimos, sabemos escribir, todos pensamos que somos expertos en comunicaciones. Esto es una de las profesiones, yo diría que menos respeto se le da, porque en una organización, vos sabés que la parte legal la tiene que ver el abogado, y la parte de número la tiene que ver el contador, y la parte de ingeniería la tiene que ver un ingeniero. Pero comunicaciones, comunicaciones, qué sé yo, lo puede hacer la chica de al lado, lo hace mi primo, lo hace mi sobrino. Y en realidad comunicaciones es el área que engloba todo, porque al final del día, no solo hacia afuera de tu organización, hacia adentro, una vez que empezás a crecer, necesitas comunicar. Sin comunicar la gente no se moviliza, sin comunicar la gente no va hacia un objetivo común, cuando se trata de tu gente, y sin comunicar la gente no se entera de lo que vendés, lo que tenés, no te encuentra cuando te busca en internet. Entonces, comunicar es una herramienta fundamental del management, de cualquier tipo de empresa, chiquita, grande, mediana, súper grande, multinacional. Los que entienden eso son mucho más exitosos de los que no lo entienden. Y te digo más, los que entienden eso ahorran más plata al final que los que no lo entienden. Bueno, muchísimas gracias. Está buenísimo, y aparte que se entienda que es una inversión. Eso es fundamental, y que no solamente por el ahorro, sino por lo que van a provocar en su interlocutor final, en su buyer persona, en su cliente potencial. Así que, bueno, muchísimas gracias Alberto, y felicitaciones nuevamente, y un gusto conocerte, gracias por compartir la tarde con nosotros, y bueno, Marcelo, como siempre un lujo, nuestro columnista desde Paraguay, Marcelo Benetín. Así que un gran abrazo a los dos, y les agradezco por haber participado, y felicitaciones. Muchas gracias. Sigamos en contacto. Bueno, y ahora, después de agradecerle a Marcelo y Alberto, les pido la placa, por favor, como para pasar a consejos de expertos con nuestro próximo invitado. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos, y así poder tomar decisiones con la información necesaria. Tomemos decisiones con la información necesaria, vamos a presentar a Ricardo Chicorino, socio fundador de Chicorino de Luca y Asociados, con un tema interesantísimo, que es un fallo que les puede interesar a las pymes. ¿Qué tal Ricardo? Hola, ¿qué tal Juan? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo están? Y ya que los saludó, los saludamos a Diego Nunes también, que va a dar su tema luego, pero muy buenas tardes Diego también. ¿Vos sabés que en las empresas, fundamentalmente en las pymes, hola? Hay un tema... Hola, hola. Hola. Sí, se pasó a ver, de pincho, José Vini, que es el próximo invitado. Estamos ahora al aire con Ricardo Miguel Chicorino, de Chicorino de Luca, disculpa Ricardo. No, por favor. Este, te comentaba que, en, desde el año 2018, y después de, eh, muchos años de, de batallar judicialmente, muchas empresas, lograron, que, se vuelva a aplicar, el ajuste por inflación, impositivo. Que en realidad, ¿en qué consiste esta situación? En la medida que siga existiendo inflación en nuestro país, las empresas no solo pagan impuestos por las ganancias que obtienen, sino que también pasan a pagar impuestos por la revalorización de las tenencias. Entonces, este, esto ocurre, desde aquel que tiene dólares, en su empresa, una empresa ganadera, la revalorización, del precio de la carne, este, de una empresa de productos industriales, que tiene un stock, la revalorización del stock. Esto genera una ganancia, que se la denomina, técnicamente, ganancia por tenencia, y que, fijate cuál es el tema, es una ganancia, que se produce porque hay inflación. Yo tengo en mi stock un par de zapatos que valen mil pesos, al cierre del ejercicio valen mil quinientos, me generó una ganancia de quinientos. Y lo vendí el par de zapatos, no lo vendí, pero gané quinientos. Y tengo que pagar impuestos por quinientos. Entonces, para evitar esa situación, las empresas recurrieron a la justicia, y lograron que la justicia, reimplante algo que estuvo vigente, hasta antes de la convertibilidad, o sea, hasta antes del 2001, que es el ajuste por inflación impositivo, que precisamente contempla, la situación de las empresas, que tienen, más activos monetarios, que pasivos monetarios, y que eso le produce una pérdida. Porque, así como paralelamente, se te actualiza el stock, y eso te generaría una ganancia por tenencia, si vos tenés pesos, en tus cuentas bancarias, esos pesos, tenés cuentas a cobrar, esas cuentas a cobrar, y vos tardás noventa días en cobrarla, desde el momento que vendés, hasta el momento que la cobrás, sufriste una desvalorización, por la inflación, y eso genera una pérdida. Entonces, lo que las empresas buscaban, es que, bueno, si me vas a considerar, la ganancia por tenencia, considerame la pérdida por la inflación, ¿no? Y esto es el ajuste por la inflación, compensar esa situación. Bueno, después de mucho, de mucho, este batallar, se logró, que la justicia reconociera, que se aplique el ajuste por la inflación. Pero, obviamente, ante eso vino la reacción. Salió una ley, en el gobierno anterior, que dijo, volvemos a aplicar el ajuste por la inflación. Pero, ¿qué pasó? Claro, volver a aplicar el ajuste por la inflación, implica que las empresas van a pagar menos impuestos. Y vos sabés, que, admitir que las empresas paguen menos impuestos, afecta el presupuesto. Entonces, a esta decisión judicial, que hacía que las empresas, pagaran menos impuestos, porque pasaban a pagar en su justa medida, nada más que por eso, porque estaban pagando impuestos de más. ¿Qué hizo los distintos gobiernos de turno? Dijeron, bueno, bárbaro, implantamos el ajuste por la inflación, pero, la pérdida esa que genera, la van a poder tomar un sexto por año en seis años. Entonces, vos imaginate que, este, este logro, este, por fallos judiciales, este, bueno, otra vez, se malversó el logro, porque, computar una pérdida, que la puedo computar este año, solo puedo computar un sexto este año, un sexto el año que viene, un sexto el otro año, a su vez, esa pérdida, que la puedo computar de un sexto, se deteriora por la inflación. ¿Está claro? Sí, está clarísimo, clarísimo, y el logro no es logro, o sea que, siempre estás perdiendo. Otra vez, los contribuyentes, volvieron a la justicia, y plantearon esta situación, y la justicia, empezó, a reconocer esta situación, y decir, no, este, que es un sexto, y además, ese sexto, sin actualizar, otra vez, es, que las empresas, paguen, no paguen el impuesto, en su justa medida, ¿no? Entonces, la jurisprudencia, empezó a darle, la razón a los contribuyentes, esto es muy incipiente, pero, digamos, este, es la lucha esta, ¿no? Este, que en realidad, no tendría que suceder, porque, este, los contribuyentes, no tendrían que ir a la justicia, las normas, tendrían que ser claras. Si por cada cosa, que tenés que hacer, te quedé a la justicia, no terminamos más, y son procesos, de mucho tiempo, hasta que, podés sacar un fallo, positivo, que no, no corresponde. Sí, además, como es la justicia, en nuestro país. Pero bueno, la noticia, ¿cuál es? Que la justicia, comienza a reconocer, que tomar, la pérdida por inflación, en seis sextos, es inconstitucional, pero, ¿por qué? Porque toma el impuesto, confiscatorio. ¿no? Entonces, este, bueno, es una buena noticia, siempre te quejas, porque, ahora, mirá, hoy, hoy traes una, hoy traes una buena noticia, y le vamos a dar el pase a, a, a Diego, que me parece que viene con un tema positivo, o sea, creo, creo, si no me equivoco, me puedo decir, me voy a equivocar, pero, pero, tengo entendido que hasta puede llegar a ser positivo, así que, quedate Ricardo, en el consultorio, te agradezco muchísimo, y le damos el pase a Diego Lunes, abogado del estudio Lunes, y asociado con un tema que es, envío de remesas con criptomonedas, que me, me suena a un tema positivo. Sí, sí, ¿cómo andás? Bueno, hoy con Ricardo nos ponemos de acuerdo, los dos mal, o los dos bien, o sea, no podemos dar uno buena, sino malas noticias, eh, estuve, estoy escribiendo un poquito sobre el tema, ahí en la, en el blog, nuestro, en estudionunes.com.ar, lo van a encontrar el artículo completo, haciendo un poquito, un, eh, un rejunte de varias notas, y varios temas que fueron surgiendo, respecto a la posibilidad, de traer, eh, dinero del exterior, muchas veces quizás en una cuenta de Paypal, o, u otras plataformas, que, que muchas veces no están en Argentina, en donde uno puede tener crédito, porque le pagaron algo afuera, o incluso vendió, o hizo algún negocio afuera, eh, y obviamente, si es, nosotros esa plata, la facturamos, y la cobramos como, como en cualquier país tradicional, desde una cuenta bancaria, en nuestro país, eso entra al mercado libre, único libre de cambios, que es el, se llama Mulck, eh, nos lo liquidan al oficial, y obviamente, y obviamente, ahí perdemos un montón de dinero, por, por, por justamente, esta diferencia cambiaria, con respecto a lo que es el, el dólar libre, o el, o el blue, o el contado con liquidación, o como le quieran decir, a los distintos tipos de cambios que tenemos. Entonces, bueno, ahí en el artículo, repasamos un poquito, eh, cómo serían las operaciones, eh, en donde la idea, o sea, se lo voy a resumir, porque es bastante técnico, y, y también, eh, hay muchos intermediarios, lo que implica también que es un, un procedimiento que tiene sus costos adicionales, no es que lo puedo traer casi gratis, pero, obviamente, con la diferencia del tipo de cambio que tenemos hoy en día, quizás tenemos un costo de un 15% de las operaciones, desde el, del monto de la operación para traer la plata y, y cobrar en pesos entre todos los intermediarios, cuando la diferencia cambiaria, a veces está, eh, hay un 100% de diferencia entre, entre un tipo de cambio y el otro, con lo cual, sigue siendo positiva la cuenta. Eh, obviamente, lo ideal sería tener algo directo, en donde yo, de la misma plataforma, que funciona en Argentina, opero en el exterior, liquido algo y me pagan en pesos al tipo de cambio real que, que, que corresponde, pero bueno, eso todavía no lo tenemos. Lo que se hace generalmente, es que quien tiene, por ejemplo, un saldo en, en Paypal o cualquiera de estas plataformas o billeteras, eh, lo que hace es vendérselo, o sea, tiene que encontrar a alguien que esté dispuesto a comprarle ese crédito en Paypal, esa otra persona siempre le hace una quita, y, y le paga a través de él, eh, alguna billetera virtual o plataforma con criptomonedas, alguna de las operadoras de criptomonedas que, que sí funcionan en Argentina y ya tienen CB Corta U. Esa plataforma lo que permite es que con esas criptomonedas, o pueden ser estables, o Bitcoin, o Bitcoin o la que sea, se pueden vender a través de la misma plataforma por la cual se hace esta operación, y justamente esta plataforma que tiene CB Corta U puede enviarnos el dinero a una cuenta en pesos que podemos tener acá en Argentina. Entonces, es una pequeña actualización de una herramienta, no es quizás lo mismo que pasa con Chivo, que es la wallet que puso el gobierno de El Salvador, ya que Bitcoin es de moneda de curso legal, en donde permite el envío de remesas mucho más rápido y dentro de la misma plataforma al exterior, que es una de las grandes ventajas que trajo para la población de El Salvador, que justamente tiene mucha gente expatriada en Estados Unidos, que quiere mandar a veces plata a la familia, y que es una solución óptima, en realidad, por lo menos por lo que se ve de las presentaciones, empieza a operar la semana que viene, no, perdón, esta semana, el primero de septiembre, pero bueno, digo, es una novedad positiva, sobre todo para países que tienen una brecha cambiaria tan grande. ¿Y conoces a alguno de esos países con brecha cambiaria tan grande? No, no, por eso sí, es nosotros y nosotros, o sea, el tipo, no conozco ninguno que tenga tantos tipos de cambio como nosotros, o sea, eso cuando le explicás a uno europeo le decís, no, no, bueno, pero ¿qué tipo de cambio? Y decís, no, bueno, pero hay uno solo, hay dos, es compra y venta, no, no, yo tengo compra, venta, mayorita, minorita, blue, contado con liqui, dólar, cripto, y cuando le empezás a desglosar todo el abanillo, técnico de posibilidades, no entienden cómo podemos vivir. No, aparte del otro día, hoy justamente tuvimos un tema técnico, pero estábamos hablando con nuestra columnista de Uruguay, que la semana pasada dijeron que en algunas casas de cambio tomaban para un dólar en Uruguay el peso argentino de 800, o sea, 800 pesos argentinos, un dólar, o sea que un litro de... obviamente nadie iría con pesos a comprar un dólar ahí, porque es imposible, pero viste que mucha gente a veces no le alcanza la tarjeta, y lleva pesos para hacer cambio allá, o sea, un dólar, 800 pesos argentinos, era terrible, bueno, obviamente para cuando llega el verano todas estas cosas cambian, y la gente obviamente tiene que consumir con tarjeta, porque si no, no puede seguir directamente, pero es una locura como estamos. Pero bueno, así es lo nuestro, y vamos a tener que ir cerrando, y les invito a que se queden al consultorio que viene después de la tanda, pero la verdad que estoy sorprendido que tanto Ricardo como Diego trajeron buenas noticias, así que no podemos hacer el chiste hoy, es lamentable, pero bueno, es el programa blanco, el programa clean, el programa de angelitos buenos, el día de hoy. Muchísimas, pero muchísimas gracias Diego, bueno, y Ricardo también, y bueno, les pido que vayamos a la tanda, así volvemos con todo el consultorio primer el día de hoy. Dale, nos quedamos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vox, estamos en Vox. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda, y que los ricos paguen. Ayudanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo, que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, Bodat y Ripolls Diputados, lista 10R, MSP, en el Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos, y de a poco, las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino, a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 507, celeste y blanca. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada. 0800-227-258-3, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Quiero felicitar a los chicos de Volkswagen por la iniciativa y por ser originales. Imaginate que te vas a una agencia de Volkswagen y decís, me voy a comprar un auto nuevo. Elegís el Taos, el Nibus o el T-Cross, ¿no? Uno de los subs de Volkswagen. Bueno, vas y ves que te encontrás con un auto totalmente camuflado, sí, amarillo y azul. Por ejemplo, el Blue Jewel o si no, un Gris Dark Shadow, ¿no? Como se denominan estos colores, estos camuflajes que tienen estos autos. Bueno, esta idea fue creada por José Pavón, el jefe de diseño de la región y su equipo de creadores, donde la idea es romper un poquito el molde y decir, vení, si te vas a comprar un Volkswagen, comprate algo diferente, algo que llame la atención y algo que pegue con la onda de los autos de la marca. Bueno, dicen que el lanzamiento mundial va a ser el 13 de octubre y sin embargo, ya se presentó acá, en la planta de Pacheco, los nuevos Volkswagen camuflados, ¿eh? Que la verdad que están muy buenos, son los simples, los que vos conocés, pero en este caso, camuflados. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepada, 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Alejandro Biondini, Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota, lista 312, lista A, primero la patria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vengo a trabajar, trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas. Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia. Fabián Perechotnik, precandidato a Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 Consultorio PYME donde tratamos los puntos de dolor de todos los pymes y emprendedores de Argentina y la región. Ahí estamos, arrancamos el consultorio con nuestro último invitado del día y bueno, les agradezco a Ricardo, Chico Lira y a Diego Núñez como siempre que se queden para él mismo y vamos a presentar a José Vini como fundador y responsable de producción de Bien House. ¿Cómo te va, José? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Juan? Bueno, ¿cómo andas a todo el equipo? Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por el tiempo que nos dan acá. No, por favor. Bueno, José con sus socios que es Juan Caballo y Manuel Tagle y Machu Pereira cuatro amigos de toda la vida que se animaron al sueño propio por tener la cervecería, ¿no? Exacto, tal cual, es así el cliché del sueño. Este no fue el barcito en la playa sino fue la cervecería donde está en Palermo, ¿no? No, no, estamos en la fábrica está en Martínez y también hay un bar ahí mismo en la fábrica. Ah, buenísimo. Bueno, están en Martínez, perdón, me equivoqué en la palabra. Pero bueno, contame cómo arranca este sueño, contame un poco de ustedes antes de pasar a la parte del consultorio donde veremos el tema de marketing, el tema legal, el tema todo así, o estrategia fiscal, pero contanos un poquito cómo arranca todo esto, este sueño de tener y con amigos, de bueno. Sí, arrancamos hace 11 años a hacer cerveza de manera, digamos, home brewer, como dicen, como un pasatiempo por una inquietud, ¿no? Que la verdad que nos encanta la birra, somos cuatro amigos desde primer grado de colegio, hicimos prácticamente todo el colegio juntos, vacaciones, todo, y bueno, hace 11 años empecé con uno de mis socios que es Machu, que hace unos meses que no lo veía, y nos juntamos ahí una tarde y me dice, che, estoy con ganas de hacer birra, y yo justo ese día a la mañana en internet me descargué un instructivo para hacer cerveza que era algo que me estaba dando vueltas hace rato y digo, che, tengo un PDF, ya está, hagamos cerveza, y así a los dos días estábamos cocinando, fuimos ahí a la calle San Juan a comprar cosas en el insumo, viste, en gastronómico, una olla, un par de cosas y empezamos con lo básico, y nos emocionó, desde la primera vez que lo hicimos nos pareció increíble la transformación de la cebada en cerveza, todavía es algo que me parece espectacular, y así estuvimos durante más o menos tres años, primero en la cocina de lo de mi vieja, después fuimos a su casa, después se sumaron dos socios, Juan y Manu, que cada vez que cocinábamos hacíamos asado, pizza, la cocción dura ocho horas más o menos, después tenés que esperar quince días que fermenta, después envasábamos otros quince días, pero bueno, era más un evento social y una excusa para juntarnos que el producto en sí, que a veces era bueno, pero generalmente era malísimo, pero bueno, era la emoción de esa transformación alquímica, y bueno, así pasamos tres años hasta que se juntaron, vinieron Juan y Manu y nos dijeron, che, está buenísimo esto, nos re divertimos, pero, ¿qué pasa si hacemos todo lo posible para hacer una buena birra, y dejen de dar excusas porque a esta le faltó tiempo, a esta le sobró, a esta está filtrada, a esta no? Y nos pareció una muy buena idea, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Primero necesitamos un lugar porque ya estábamos en gira de cocinas y ya no nos querían rajar todos, entonces los viejos de Juan nos prestaron un garage ahí en San Isidro, en su casa, y después dijimos, bien, tenemos que estudiar porque no sabemos nada, empezamos a hacer un curso de elaboración de cerveza en el centro de cata de cerveza en queda en Santelmo, que lo da Martín Boan, y dijimos, bueno, perfecto, necesitamos plata también para comprar las ollas, el inoxidable, todo el material que se necesita para hacer las cosas bien, y esto fue a fines de 2013, entonces estuvimos desde 2011 hasta 2013 jovistas, empezamos a armar nuestra pequeña fábrica con el objetivo solamente de hacer la mejor birra posible, y entonces cursábamos un martes, al miércoles siguiente cocinábamos o sábado, todos con los trabajos, todos inaugurábamos en distintas cosas, iba mejorando la cerveza, mejorada, 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 nos íbamos motivando de lo que estaba pasando, y a mitad de año hay una reestructuración en mi trabajo, entonces les digo, chicos, es el momento, o sea, yo tengo plata como para vivir hasta fin de año, con lo mínimo, pero si les parece me dedico tiempo completo a esto y vemos qué pasa, y desde ahí en adelante con una persona a tiempo completo de repente empezamos a hacer más cerveza de mejor calidad con seis clientes y bueno, crecimos la verdad que muy rápido, siempre con la mira de hacer la mejor birra posible, ahora somos 30 personas trabajando, tenemos una fábrica de mil metros cuadrados, hacemos más o menos 150 mil litros por mes y vendemos como a 350 bares y también estamos en supermercados, en Jumbo y Disco y ahora en breve en Carrefour y Cotto, también estamos produciendo cerveza en España y en breve queremos empezar a producir también en Estados Unidos, así que bueno, realmente el sueño, ¿no? y con lo lindo de trabajar con amigos. Sí, aparte, lo que están haciendo internacional, o sea, pusieron, hicieron una alianza con alguien, un partner con alguien, tipo franquicia, algo así, o uno de ustedes viajó y se fue a instalar allá también, cocina, todo. No, es una especie, tal cual, de alianza con dos herederías amigas, la que están en España, en Toledo, muy cerquita de Madrid, es un amigo del mundo cervecero, que le pasamos la receta, le dimos como una especie de licencia y la están produciendo ahí, y después, bueno, se comercializa por otros canales, porque hicimos las cuentas para exportar, pero la verdad que era muy finito el número, entre el dólar oficial, las retenciones, etcétera, y además, la verdad que la cerveza es 95% agua, también desde el lado de la ecología es mucho más sensato producir la birra in situ, y además llega más fresca, etcétera, tiene muchas ventajas producirla localmente, que es en realidad después lo que hacen las cervecerías grandes, que hacen fábricas cerca de las zonas de consumo. Claro. Así que bueno, copiándonos también de estrategias de las grandes cervecerías que por algo son tan grandes. Y ahora como en la pandemia vendieron muchísimo online, digamos que eso fue, ya que no se les podía vender en mares porque no habría y por todo lo que ya sabemos de las restricciones, los aforos, toda la problemática, ustedes no se quedaron quietos y de hecho la última inversión que hicieron hicieron una inversión importante para aumentar 10 veces más los niveles de producción, ¿no? Claro. De 50.000 a 500.000 latas por mes. Exacto. Antes de la pandemia vendíamos solamente el 2% de la cerveza en lata. Ya teníamos desarrolladas las latas pero por una cuestión marcaria y para llegar a más lugares para que se pudiese probar. Cuando vino la pandemia tenemos una enlatadora muy chiquita, manual, pero de muy buena calidad que pasamos a hacer de 5.000 a 60.000 latas más o menos por mes porque era la única forma de venta. El resto, como decimos, los bares, restaurantes, estaban todos cerrados. Y fue como un catalizador porque, digamos, a largo plazo dos años, tres años en Argentina, era que queríamos llegar por ahí un 25, 30% de la producción envasada en latas. Y bueno, esto era, bueno, tiene que salir la vida enlatada o desaparecemos. Entonces, bueno, empezamos con eso y anduvo bien la tienda online, empezamos a repartir en distintos sitios y, bueno, tal cual, tomamos la decisión de comprar una enlatadora mucho más grande que tuvimos que sacar seis créditos para poder comprarla, pero bueno, lo logramos. Y bueno, ahora estamos, tal cual, con una capacidad mucho más grande y bueno, llegando a supermercados, empezando a ampliar, digamos, los puntos de venta con la tranquilidad de que la calidad de la cerveza sigue estando óptima o mejor que antes en las latas. El tema del enlatado contra la botella tradicional de las artesanales, viste que siempre el tema del artesanal viene por la botella si es más rara, mejor, pero tiene una limitante, ¿no? El tema del enlatado usted lo benefició. Sí, totalmente. Primero que, digamos, hace varios años, por lo menos cinco o siete, ya las latas van ganando espacio, tiene que ver entre varios factores que es, por un lado, mucho más liviana y por ende rinde más el transporte, conserva mejor la cerveza porque está, digamos, no le entra ningún, la luz no le entra, por más que las botellas sean marrones o opacas, algo de luz entra y eso cambia el perfil sensorial de la cerveza y no está bueno y además son mucho más fáciles de reciclar, entonces como que del lado de la ecuación energética y de la calidad de producto está ganando la lata y sumado a que hace varios años que como hubo grandes inversiones en producir latas de 473 centímetros cúbicos acá en Argentina, entonces bueno, es la lata disponible la que nos aseguramos que pase lo que pase, toco madera, va a seguir habiendo va a seguir habiendo latas. Así que sí, ese fue el... Igual a nosotros nunca nos gustó mucho la botella por eso, por el tema de que es más pesada, es más frágil. ¿Tiene otro proceso? ¿Hay que pasteurizar algo así para la lata? No, nosotros no la pasteurizamos a la cerveza, cuidamos mucho la parte higiénica y de más que nada de contaminantes que en realidad son un contaminante de la cerveza es cualquier otra bacteria o levadura que no sea la que vos estás buscando específicamente y no pasteurizamos porque como es muy son tiene muchos aromas y sabores la cerveza, el pasteurizado es un proceso de calentamiento y acelera la oxidación entonces siempre una cerveza sin pasteurizar es más rica que una pasteurizada entonces como además tiene mucho alcohol entre comillas no tiene más alcohol que en promedio que la cerveza industrial la cerveza industrial tiene 4,5 o 5 la nuestra tiene 5,6,7 hasta 12% tiene muchísimo más lúpulo y el lúpulo es un conservante natural que de hecho se empezó a usar en la edad media justamente por eso se dieron cuenta que agregándole esta flor la cerveza duraba muchísimo más entonces bueno cuidando las normas de limpieza con más lúpulo y alcohol es posible no pasteurizar la cerveza y que sea mucho más fresca y sabrosa perfecto ahí estaba yo averiguando quién era la otra persona que conocía así ya mandé unos mensajes mi socio me está escribiendo escuchando el programa me dice que bueno comentame quién es la persona que conoces así después fuera del aire te lo cuento Diego a mí usted que no digo una persona que le guste tomar alcohol sino usted es un joven porque sos muy joven Diego yo ya soy un adulto mayor Ricardo también es otro joven pero bueno a mí me tocó la parte yo voy a cumplir 50 años yo no tomo cerveza yo no puedo tomar directamente contar qué opina el proyecto justo le viniste a preguntar al abstemio pero sí la verdad que el proyecto está buenísimo sobre todo a ver de alguna forma es feo decir la pegaron porque la pandemia fue mala para todos pero evidentemente hay sectores que se beneficiaron un montón uno de ellos fue el consumo de alcohol en general en la sociedad pero sobre todo en la parte de domicilios y demás o sea las estadísticas daban que se empezó a consumir mucho más que en bares en compras en supermercados y demás con lo cual yo creo que eso de alguna forma los benefició sobre todo a ustedes si ya estaban trabajando con e-commerce con las latas y demás y creo que es un poco lo que comentabas a mí quizás lo que me preocupa a veces cuando crecen muy rápido las empresas que de ninguna forma digo que es el caso de ellos es que a veces el crecimiento es medio caótico y desordenado entonces yo ahí sí trataría de ver que la fábrica esté todo ok que la gente esté en blanco que tenga RT que no estén haciendo horas extra de más que bueno digamos toda una revisión general de la parte de recursos humanos porque muchas veces por hacer las cosas rápido uno se tarda en darle la alta a alguien que quizás está trabajando que es el primo de muchas veces también en proyectos así medio familiares y de amigos con lo cual yo sugiero eso y bueno y ver también cómo están los que entienden en la página web como vendedores que suelen ser dos puntos en donde muchas veces encontramos conflictos no ahora pero sí en un par de años de una sí 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 es como decís a ver igual voy a hacer un comentario nosotros durante la pandemia casi nos fundimos o sea la facturación se fue prácticamente a cero porque cerraron todos los bares era el 98% del ingreso ahí bueno empezamos con las latas y bueno zafamos digamos de alguna manera con la suerte de no tener que digamos desvincular a nadie y creo que la pasamos bastante mejor que algunos porque nos adaptamos bastante rápido respecto a lo que es el crecimiento veníamos en 2019 antes de la pandemia digamos con con un consultor externo para prepararnos para el siguiente paso que estamos retomando ahora con una consultora de recursos humanos para tal cual armar en realidad como redefinir o explicitar aún el tema de los el organígrama las las tareas específicas ¿no? como que sea un poquito un poco más formal que si bien hay muchas cosas prácticamente hechas porque para hacer cerveza es bastante metódico lo que hay que hacer es un proceso muy largo entonces hay muchas cosas bien determinadas por ahí sí hay tareas y responsabilidades que están un poco cruzadas o mezcladas entonces totalmente estamos en esa en esa búsqueda de mejorar la operación en todo sentido así que bueno ahí vamos que también es un desafío también para nosotros salir de la operación ¿no? yo estoy hace bueno 11 años con esto hace 7 casi 8 años que vivo de la cerveza y siempre en la parte operativa ahora claramente ya tengo limitaciones en mis capacidades y necesitamos contratar gente que sea más capacitada y tenga más experiencia así que estamos en este momento atravesando ese proceso Ricardo acá tenemos un tema nacional y tenemos un tema internacional porque estamos fundamentalmente yo creo que lo que dice Diego en el ámbito de los recursos humanos cabe para una PyME en general también en el ámbito tributario o sea planificar cuál es la mejor manera de desarrollar las actividades al menor costo tributario posible y para ello el menor costo tributario es a veces no pagarle más o no pagar en el lugar donde no corresponde o porque siempre después esto termina en algún momento convirtiéndose en un costo que no estaba previsto entonces recuperar las pensiones una planificación fiscal es importante y ver que se puede ahorrar en cada sector de la empresa a nivel tributario no digo y esperar retenciones cuando son las retenciones o que están mal hechas o que no correspondían o que tienen una posibilidad de recuperación como ya explicaste en varios programas anteriores pero también son cosas que le hacen falta porque esos son costos ocultos que nunca tenemos en cuenta y esto cuando al año sumamos la cantidad de micro costos ocultos vemos cómo crece ¿no? Sí, sí fundamentalmente cuando las empresas empiezan a crecer empiezan a comercializar en otras provincias entonces el tema de las retenciones o de las percepciones de ingresos brutos o bancarias generan saldos a favor que son un costo financiero importante si no se le presta la debida atención y se busca acelerar el recupero ¿no? Sí, especialmente que es un hermoso impuesto ¿no? El ingreso es fantástico Aparte de eso el tema es que comercialmente muchas veces generalmente nos enfocamos las pymes a la venta votan mucho en la producción pero nosotros necesitamos vender y crecer y cuando te enfocás en la venta según cómo tengas armado tu proceso vendés todo lo que podés pero después viene la venta digital como bien decía pues tenés una parte de venta digital la otra parte con lo de España la otra parte de los supermercados que obviamente el pricing es diferente los costos impactan de otra manera los volúmenes que se manejan son diferentes y ahí llega un momento que bueno pero le vendí digital a diferentes provincias y hay percepciones que te toman de acuerdo a la provincia que le vendés y tal vez no lo sabés porque impacta la venta desde Martínez por ejemplo pero le vendiste a alguien no sé si entregás en el interior del país o le vendés a todo el país entonces bueno ahí es cuando empieza a impactar negativamente determinadas percepciones y esto va dentro de la estrategia fiscal yo digo pues ya lo he aprendido de todos los programas que hemos hablado con Ricardo y con Diego que nos van a decir estamos a punto de asociarnos con Juan en cualquier momento en cualquier momento ya ponemos nos ponemos procesos de ventas nos vamos a poner estrategia fiscal y después procesos comerciales y marketing pero bueno la verdad que José es buenísimo lo que están haciendo y lo que están creciendo y es genial no Diego la verdad que vos que estás en FECOBA joven ¿qué edad tienen ustedes? 34 35 sí entran todos ahí tenemos que tenés que entrar en FECOBA joven con el proyecto ahí de la mano de Diego que después nos quedamos un segundo en privado y nos despedimos pero después nos cerremos el programa pero la verdad que está buenísimo porque la forma de crecer es esa networking positivo como hacemos en este programa y el consultorio así eso tenés algún punto de dolor más allá de que acabas de expresar llamarlo entre comillas crisis de crecimiento de estructura de que necesitas para la parte operativa y producción gente más como decías vos más capacitada o que ustedes también abocarse a la estrategia de crecimiento a la internacionalización entre socios porque a veces no puede estar en todos lados pero digo algún otro punto de dolor que podamos ayudar o lo que estuvimos hablando impacta positivamente igual de una sí, sí, sí tal cual tal cual son crisis de crecimiento pero están buenas la verdad que creemos que ya pasó lo peor así que estamos preparándonos para que venga la mejor parte ahora y especialmente que es el verano que en breve llega y es el punto máximo de venta así que temporada temporada de Conexco como decimos así que buenísimo bueno José yo te agradezco mucho que hayas participado en Generadores TV espero que pronto tengamos otra nota donde nos estés contando de los proyectos de España y otros países que están creciendo o si lanzaron otras cosas acá y bueno y algún premio que participe en FECO afuera porque no así que muchísimas gracias José muchísimas gracias Diego Nunes el estudio Nunes asociado Ricardo Chico Niño muchísimas gracias como siempre a nuestro panel de expertos y bueno ahora quédense nos despedimos en privado pero así cortamos el programa les agradezco a los tres por estar con nosotros a Martín Estefano nuestro productor a Gerardo en Operación a los Marvazos que nos abren las puertas de Ecomedios a mi familia que siempre me acompaña en estas locuras que hacemos hasta cualquier hora como siempre y los jueves los veo en el LinkedIn Live mano a mano como en casa con el CEO de Valenti seguramente él no se va a autoenviar la picada o tal vez sí la tenga pero a mí me la manda seguro así que eso es lo importante muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos en el canal de TV el próximo lunes de 18 a 20 horas en Ecomedios AM 12D muchas gracias Chau